¡Suscríbete y dale a la campanita! En principio, le decimos, hoy está Bitcoin aquí, como diciendo, ¿me voy para abajo o no me voy para abajo? Bien, vamos a echar un ojo al Nasdaq, por ejemplo, al índice tecnológico, que nos dice que tiene una preapertura un poquitito más arriba, cerrado en 2010, pues nos da, o sea, en 210, y nos dice que tiene una apertura en 212. Eso ya, por un lado, es bueno. El índice Nikkei sí que es que, ¿verdad?, que ha bajado un 0,75, pero que ha afectado un poquito en algún lado y un poquito que no ha afectado en otro lado. Por otra parte, los EP500 lo tenemos bajando un 0,16. Creo que, de esta caída que tuvo, pues, oye, toda esta recuperación, pues es normal que tenga alguna ventanita de este tipo, ¿vale?, y tengamos esas pequeñas correcciones para luego seguir. Puede ser que sea una simple corrección de nada, de dos o tres días, y luego tire otra vez otra línea como esta, pero, bueno, ya yo creo que le toca ya, por lo menos, una de este tipo, ¿sabes?, caer ahí un poco por la gran corrección. O sea, fijaros que otras veces que ha subido, ¿vale?, ¿veis cómo ha ido a pequeñitos, a pequeñitos, a pequeñitos? Bueno, pues, vale, si se mantiene así, pero lateral subidista, como dice mi nieta. Bien, vamos a ver cómo abre Nueva York y demás. De momento, pues, bueno, la bolsa española está plana, un 0,7%, tampoco es nada del otro mundo. Y, por otra parte, el DAX, etc., la bolsa alemana, pues, bueno, un poquito la baja, un 0,20%, que, bueno, después de haber hecho otro máximo histórico ayer, que volví a tocar ahí, pues, ¿qué más queremos? ¿No corregir después de toda esta subida? Pues tendrá que hacer algún piquito, igual que hizo en estas zonas. Bien, yo creo que van a seguir subiendo, ¿vale?, mi perspectiva y forma de trabajo en cuanto a las bolsas en general es que van a seguir subiendo. Y nuestro querido amigo el Bitcoin, ¿qué está pasando con él? Pues nada, pues que después de hacer tres días muy subidistas, pues ahora le ha tocado reposar un poquito, ¿vale?, tiene que reposar. Está haciendo el apoyo normal y natural dentro de lo que cabe a su soporte anterior. Sí que es posible que pueda venir, inclusive, al anterior más anterior, ¿vale?, que por eso tengo marcada esa línea roja. Y ya está, de momento, con el que está cumpliendo, vamos a verlo en cuatro horas. ¿Vale?, es con el soporte anterior, ¿vale?, la vez fue en resistencia, ahora el soporte. Vamos a marcarlo porque no lo tengo, por cierto. Por cierto, muy mal, que no, muy mal, ¿vale? Y no en este formato, vaya a la guerrería. Bueno, no, vamos a hacerlo así que ya lo tenemos aquí, directamente en las plantillas. Soporte, ¿vale? Se nos acaba de convertir en resistencia en cuatro horas, pero bueno, no es importante. Hasta que no cierre un día, en este caso, para mí no es importante. Pero siempre teniendo en cuenta que para mí este otro sería bastante más definitivo, ¿vale? Creo que es un muy, muy, muy buen soporte. Aparte, bueno, de las tres marías, ¿vale?, los tres toques que hicimos aquí. Pues toda esta zona puede ser cojonuda. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que decía hacer. De momento estábamos muy bien. El RSI está bien. Nuestro indicador, alerts, en cuatro horas, fijaros que bien está. Que está por encima de la línea roja, ¿vale? No solamente está por encima de la mitad de creación, sino que por encima de la línea roja, que es cuando decimos, vamos a seguir subiendo, ¿vale? Mientras mantenga eso, en olas, pam, 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 unas a veces más abajo, otras a veces más arriba, otras a veces más abajo. Mientras haga esos cuerpos guerreros va a seguir subiendo. Fijaros cómo en otras ocasiones, mirad cómo los hizo. Es uno muy grande al principio, luego aquí unos dientes de sierra. Pero esos dientes de sierra, ¿cómo suben, vale? Hasta que ya mete un latigazo más grande y sube más. Pero esos dientes de sierra, fijaros que también cuentan porque también sube. Entonces, bueno, bien, bien, en principio muy bien Bitcoin. Ethereum haciendo lo propio, ¿vale? Igual está en una zona muy similar, haciendo algo muy parecido. Cardano, por ejemplo, que ayer nos dio un día bastante, por lo menos de respiro, ¿no? Hoy, pues bueno, consolidándose a su vida. O sea, no es que haya hecho una gran cosa. Pero bueno, tiene que consolidar igual que todos. Si consolida, puede bajar, apoyarse, pues bueno, más o menos donde ha bajado. Puede bajar incluso un poquito más a esta línea amarilla que tengo aquí marcada en 2.16 aproximadamente. No es algo, ni una ciencia exacta, ni mucho menos. Y luego lo ideal sería que rompa los 2.30. Si no rompe los 2.30, pues difícil. O sea, va a seguir siendo tardano. Así que bueno, y el mercado de las altcoins contra el Bitcoin, pues bueno, tenemos aquí algunas negativas. Uy, qué de ellas tengo que eliminar. Qué bien, cómo va esto que se vayan eliminando proyectos que no valen pana. Bueno, tenemos algunas en negativo. Poca cosa, ¿vale? Poca, poca pérdida. Y en positivo, pues IOTX se ha metido un 38%, CHR un 15%, LRC otro 13%, CTSI, muy buen proyecto, por cierto, 12%, Verge un 10%, Chiliz otro 7,8%, o sea, casi un 8%. Engine, ¿vale? Muy bien, muy bien, en general, bastante bien. Mana otro 5%, Alice un 3%, Matic un 2.90. Estamos bastante, bastante interesantes, ¿vale? Bastante interesantes. Hasta los Axis, hasta los Axis se han recuperado un poquito. A ver si esto sigue así. Tita, ahí tenemos ahí con Tita que tenemos la buena idea de aquí. Fijaros que yo hice una entrada aquí en Tita, ¿vale? Luego hice aquí otra compra y puse otra compra en esta zona. Esta no se ha hecho. Porque yo decía, bueno, pues pullback hasta la línea de tendencia y no ha llegado. Vale, hombre, tampoco hay mucha diferencia de la inicial a la segunda. Pero, ¿por qué la segunda? Porque era a la línea de 50, ¿vale? Entonces, bueno, tiene un 5% y ya aquí hay muy poquita diferencia. Entonces, bueno, pues no se ha hecho, pues, ¿qué le vamos a hacer? Estas dos estamos ya en positivo, ¿vale? Mi precio medio está en la zona centro porque eran igual. Las dos compras eran idénticas. Y esta era el doble, o sea, era el equivalente a la compra de las dos. O sea, si hubiera comprado 100 euros aquí, para que os hagáis idea, y 100 aquí, ¿vale? Y aquí 200. Entonces, si ahora mismo tengo 200 y bajo aquí, pues mi posición se va al centro. Pero, en este caso, mi posición, al tener 100 aquí y 100 aquí, pues mi posición se va al centro. Estoy en positivo, bien. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Tiene bastante buena pinta y demás. OGN, STORGE, están todas en verde las que tengo así marcaditas. Menos CAKE, CAKE, qué cabroncete. Nos tiene aquí un poquito... Pero bueno, como ha habido alguno que ha comprado por ahí por error, seguro que sube. Bueno, todavía le queda un poquito para llegar a la línea de tendencia, ¿vale? Tenemos aquí, ¿veis? Los toques, un toque, dos toques, tres toques. Tuvo un momento que parecía que iba a ir, no fue. Entonces, ahora que nos toca este sube lo que ha hecho, va a hacer un doble suelo. Empezará a tirar a la línea de tendencia, cruces y cruce de línea. Y entonces sí tirará, pero todavía le quedan unos cuantos días, ¿vale? Más o menos, pues hasta mediados, finales de mes, ¿vale? Yo creo que será cuando la pueda romper. Ahora no sé que salte algo, que salte algo fuerte. Entonces sí podemos hacer algo. Interesante cualquier caída a la zona de 26.95, un poquito más arriba, ¿vale? Siempre en 27.50 más o menos, ¿vale? Creo que puede ser una zona bastante interesante de compra. Así que bueno, volvemos a terminaros con Bitcoin, que sigue bitcoineando. Una buena vela de 4 horas está haciendo ahora. Todavía quedan 2 horas y 26, con lo cual, como llevamos una hora y media, pues puede hacer lo que quiera y luego resulta que haga hace como esta de aquí. ¡Uh! ¡Yujú! ¡Para abajo! Vamos a tener paciencia. Toca consolidación, ya lo dije ayer. Creo que un par de días sería bastante bueno de consolidación, por lo menos. Y en esos par de días, pues puede tocar aquí, puede volver arriba, puede bajar abajo. Puede hacer lo que le dé la gana. Para eso es Bitcoin, para eso es el rey y para eso estamos con él a muerte. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!